Música Nuestro expositorio esta noche, por favor, don Antonio Ochoa. Música Nosotros estamos muy contentos por la convocatoria y por haber recibido a centenas de agricultores en esta noche en donde hemos podido tener un espacio de conocimiento, de compartir las perspectivas del mercado de soya y girasol que creo que son cultivos muy importantes para el desarrollo de agricultura en Bolivia y hoy con Antonio Ochoa, un experto desde Chicago, que vino a compartir con nosotros qué es lo que vemos a nivel internacional en cuanto a la perspectiva para esos dos cultivos muy interesantes. La idea es traer un poco de puntos de observación, traer de fuera un semblante para algún efecto local. Y con eso entender el cúmulo de riesgos que tenemos que estar administrando el día de hoy que la administración de precios es una condición complicada. El mundo cambia, las tendencias de los mercados cambian y nosotros con ellas tenemos que cambiar. El productor en el mundo está haciendo un traslado mental de ser un productor a ser un empresario del campo y con eso es una toma constante de decisiones en entornos muy cambiantes, increíblemente volátiles. Música La verdad que es una charla que es muy motivadora y quedé muy contento, muy impresionado de los factores que tienen que ver con el tema del precio. Eso hace que influya en que uno le ponga más énfasis en el tema de la preparación del suelo. La verdad que nosotros los productores necesitamos de estas charlas, ya que en el área productiva todo es cambiante. Muy interesante, realmente estoy sorprendido, me ha gustado muchísimo, creo que deberíamos hacerlo más frecuente. Hacía tres años que teníamos un evento como este en el cual hablábamos de mercado de manera presencial y en los últimos tres años hemos tenido que migrar a la virtualidad, pero no hay cosa mejor que poder estar cerca del agricultor, poder saludarlo, poder abrazarlo y poder ver cómo el agro ha crecido y cómo nosotros podemos ser parte importante como Alicor en el desarrollo de la agricultura, sembrando muchas expectativas, sembrando mucha productividad, sobre todo buscando ese crecimiento junto con el agricultor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!